Estancias y Tradiciones Estancias y Tradiciones Intenta revalorizar la historia de las tierras de San Luis conociendo las familias tradicionales y sus campos recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos y a lo largo de los tiempos y a lo largo de los tiempos y a lo largo de los tiempos Soy Jordán Pavletti, tengo 39 años, soy abogado de profesión y agricultor de oficio, de corazón Los días de lunes a viernes nosotros arrancamos, llevamos a los chicos a la escuela normalmente los espero volvemos todos juntos, es un lío para subirse lo que vieron hoy y llegan todos dormidos Me llamo Valeria Montero y estamos en la estancia del Saucecito acá a 8 kilómetros del Morro y a 40 kilómetros de Villa Mercedes Bueno, vivimos en el campo con mi familia, criamos los chicos acá tratamos de que aprendan a vivir de la misma manera que nosotros, lo más sano posible Yo soy Rubén Pavletti soy oriundo de General Arenales, provincia de Buenos Aires mi profesión de origen es yo soy rematador trabajé toda la vida en los negocios inmobiliarios, en remates y en el año 89 vendimos un campo que teníamos en Bedia, provincia de Buenos Aires pegado a Arenales y fuimos y compré un establecimiento en Bandera, Santiago del Estero como mi familia es muy chiquita, porque yo soy único hijo tenía en ese momento dos niños chiquitos uno de Jordán y mi hija Vanina bueno, fui a Santiago del Estero y compramos un campo importante, lindo en Santiago del Estero en Bandera, una zona espectacular, sojera y de ahí, bueno, por una razón de distancia y como mi familia era muy chico y para que estudiaran los hijos ya que de Bandera a Santiago del Estero había 300 kilómetros y de Bandera a donde yo soy de origen había 700 era imposible manejar el estudio de mis hijos decidí vender en Bandera y compré acá en San Luis en el año 90 y yo levantando en la mañana, primero le doy de comer al caballo y después ensillamos y salimos a recorrer el campo a ver si hay una vaca que ha parido mal si hay un ternero que esté mal y después salí a recorrer y si hay otra actividad demás y algún alambre cortado y esa es la actividad nuestra es un plan de campo y nosotros y yo, la mayoría mía yo me estoy levantando a las 6 y media de la mañana y a las 7 y media ya le estoy dando comer al caballo me llamo María Torre vivo toda la vida en el campo tengo 37 años y en este campo hace 13 años que estoy y mis labores me levanto en la mañana esté frío, calor, llueve como este clima hay que salir a atender a los animales porque no sé, los animales necesitan atención sí o sí atiendo los pavos, las gallinas, los gansos, los patos y después voy a las ovejas acá específicamente me dedico a la parte de todo lo que es ovejas para la parte reproductiva y estamos incursionando un poco que es una actividad reciente en la parte de porcina en el año 98 se vino a radicar mi hijo acá al campo lo compramos en el 90 y en el 98 y estudió en la facultad de Villa Mercedes y en el 2003 creo que es, se recibió de abogado igual que mi otra hija que también es una abogada después en el 2001, en ese interregno yo me vine a vivir al campo y de ahí, del 2001 a hoy, estamos acá adentro dando vueltas, criando vacas haciendo un poco de soja, maíz todo lo que te contaba María que es la mamá de mi tercer nenita mi tercer hijo, mejor dicho y tenemos más o menos ahora en el plantel estable 600 más o menos o sea sin contar la cría, 600 madres más los carneros que habrá unos 30 más o menos y bueno y la cría, este año hay unos 400 corderos más o menos la aparición por lo general el servicio se hace en enero, febrero y por lo general paren en invierno por una cuestión de que entran en celo de acuerdo a cuando se empieza a alargar el día a los corderitos chiquitos le doy sustituto que es un derivado de la leche y después comen ración maíz con los primeros días con estaca después pasan a un alimento el 20% de alimento y el resto el maíz a mi siempre me gustó la ganadería y la ganadería en San Luis se hace a un nivel de primera en el país porque por el clima, porque los pastos, porque bueno hay ciertas lógicas y aparte hay una relación de precios en cuanto a los valores que invertí en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires y de San Luis en aquel momento era muy distinto la mayoría del tiempo siempre a la tarde trabajando en el campo de mi mamá criando chanchos, haciendo agricultura todas las tardes al campo y después durante el secundario lo mismo las clases de gimnasia que eran a la tarde no íbamos nunca porque nos íbamos al campo y cuando terminé el secundario a los cuatro días estaba viviendo acá abrió la universidad la extensión de Loma de Zamora en Villa Mercedes y somos de la primera inscripción también siempre combinando durante el día era imposible estudiar porque siempre tenías algo que hacer entonces estudiaba de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana y bueno, me levantaba más tarde y de trabajar en el campo Somos de origen de chacareros allá de la zona de General Arenales pero era un... no teníamos... tenían campos mis abuelos pero mis padres no la ilusión mía fue siempre tener el campo y trabajé en otra actividad como ser la que digo de rematador hasta que logré comprar este... un establecimiento en Vedia después vendí el de Vedia compré en Santiago, vendí el de Santiago y compré acá en San Luis en este establecimiento son 1.300 hectáreas la actividad es a full acá es intensivo nosotros hacemos... en una época hacíamos fillot y hacíamos hotelería bueno, después el negocio nos siguió y ahora hacemos fillot y todo pero de la producción nuestra primero comen los animales después desayuno yo porque es mi forma de hacer... de trabajar si... yo me levanto y salgo a hacer los trabajos y después... tranquila desayuno porque si están todos los animales esperándome me... me... algo... que me pone... me... me intranquiliza y es... es distinto o sea la... la gente que le gusta el campo no es... 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 es otra forma... un estilo de vida distinto o sea no... no tiene que ver con que... te guste la naturaleza o... o el silencio tiene que... o sea es... es totalmente distinto nosotros estamos acá trabajando todos los días haciendo algo y nosotros acá por ejemplo hay... eh... hay... capaz que pase una semana y no miras el cerro Estancias y Tradiciones Describe a hombres y mujeres de la provincia que de alma y tradición gauchesca conservan hoy en día en sus manos la tradición del arte y del oficio en el trabajo del cuero la platería el telar la payada el asado yerras la doma y la alambrada estancias y tradiciones las artes y oficios están desapareciendo con sus características y sentidos originales estancias y tradiciones plantea redescubrir ese patrimonio cultural que aún sobrevive y mantiene viva la identidad la cultura y tradición del gaucho puntano el campo es una cosa muy linda este... tiene sus insabores pero... a uno que le gusta la actividad comercial y... y la actividad intensiva no es la tradicional el campo de que... bueno... ejemplo... estamos por cerrar... terminar de hacer un criadero bastante importante de porcino hacemos firlot hacemos terneros destete precoz hiper precoz a veces en algunos casos o sea... la actividad es bastante... no es intensiva total pero... no es la tradicional explotación agropecuaria tengo una hija que se llama... Luana Mora y... tiene cuatro años va al jardín acá... al... San José Morro el pueblito y se está acteando como... me crié yo... en una palabra... en el campo cuando... vinimos acá... no... no había... eh... línea eléctrica desde hace... tres años más o menos que la tenemos entonces... toda la energía fue en base a... a... a grupos de electrógeno... eh... hay... acá hay tres... y en el galpón... rotos y desarmados... debe haber cinco más... y este es el... el más grande... de todos... es un motor de barco... en... principio eran... generadores que estaban en Entel... y... se... trajo... hace más o menos 15 años... tuvimos que primero bajar el... el... hacer la platea... bajar el grupo... y después hacerle las paredes... a... las paredes alrededor... y el techo... un motor de barco... de muy bajas vueltas... eh... a fondo... a toda velocidad... va... a 500 vueltas... más o menos... tiene una capacidad de darle... energía... a... ponerle a una población... de 700... 800 habitantes... que... se hace... por una cuestión de servicio... por la roseta... y... la cascarria... de la oveja... a la hembrita... se la descola... lo ideal es... antes de los 15 días... bueno... se le pone la gomita... como vimos... y después se le cae... y se le seca... y ya queda el muñoncito... como la que... te mostré recién... al machito... como... por lo general... o sea... es más fácil hacerlo... cuando son más grandes... más o menos... como los dos meses... ya es el... la etapa ideal... le pones el gomin... y también... se le adormece... se le seca... y se le caen... los testículos... y... esta es la parte... de los chanchos... hay alrededor... de 25... 30 chanchos... y... comen maíz... con concentrado... Se radicó mi hijo acá, en el 2001 vine yo Y de ahí, con la ayuda de mucha gente que trabajó Hay gente excelente, como obreros acá del campo Muy bueno, muy gente muy honesta Este es el taller, acá es donde reparamos todo, reformamos las máquinas Desarmamos, reciclamos todo y el orden se pierde bastante seguido Todas las reparaciones, motores, herramientas, todo se hace todo acá Urbana es mi único hijo varón Si él no estuviese en el campo, yo no estaría Es la continuidad de la vida Por eso tratamos de hacer esto Estos son los lechoncitos que recién están despetados Tienen una semana y algo de despete Y comen maíz con el 25% de concentrado A la mañana y a la tarde Llueve o no llueva, esté lindo o no, esté lindo y esté el maíz o no Hay que moler, hay que hacer la planta Hay que dar los concentrados Hay que controlar los pesos Fijarse que un animal no se enferma Aprendimos de veterinario acá nosotros Porque de tanto atender animales Bueno, con el asesoramiento por supuesto de los técnicos, de los profesionales Pero bueno, uno no le va a ir a buscar un veterinario para poner una inserción a una vaca Que tiene un ojo con hostivitis, una cosa así O que tiene un animal que se malpareó o alguna cosa parecida O sea, ayudar Eso es bastante frecuente Que es la ayuda de los partos, principalmente en los vaquillones Por ahí son esas pequeñas cosas las que te dan satisfacción Es más, ya que como en cualquier trabajo La mayoría del tiempo no es satisfactorio Pero bueno, qué sé yo Vos haces un parto de una vaca Y a la hora el ternerito está mamando Te da la satisfacción de decir Bueno, algo tuve que ver con eso Estamos haciendo el tacto a una vaca Porque había probabilidades de que estuviera mal el ternero Pero está todo bien Y el tiempo es de entre 7 y 8 meses de gestación Bueno, y en época de aparición, que es en julio Yo por lo general trato de que coincida con las vacaciones de julio Porque no, por el tema del trabajo Ahí arrancamos cada dos horas a ir al corral Sobre todo si hay temporales Cachillegoso, vamos cada dos horas Y hacemos la actividad que te digo Agarramos la madre con el corderito y lo metemos en la pan El corderito cuando hay helado, o viento, o lo que sea Se muere O sea, el corderito nace mojado y está ahí Si no se para a los 10 minutos Lo tenés que agarrar y calentar en la estufa Y en época de aparición Vamos cada dos horas a la madrugada A las 2, a las 4, a las 6 Y vamos sin horario No, la verdad que yo Me encanta la vida que tengo Bueno, no, los sábados y domingos Nosotros normalmente trabajamos más Porque todos los secretarios se van Entonces todas las tareas que estaban divididas Las tenemos que hacer nosotros No hay sábado, domingo, feriado No hay nada Me crié toda la vida en el campo Y amo el campo No me voy del campo por nada Me crió mi abuela Y ella vivió siempre en el campo Y sigo viviendo en el campo Y no lo cambio Y mirá Si bien mi profesión fue Vender y comprar campo Y hacer intermediario como rematador Esto tiene Muchos sacrificios arriba Si vos, yo te digo Que todo lo que está plantado acá Lo hicimos nosotros Lo que ocurre acá Que la gente así como Como somos nosotros Cuando hay destrato A nivel Que te tratan de De oligarca Que se yo Eso es muy feo Entonces vos Esa respuesta sería ligada Bueno No se justifica El sacrificio que hace la gente Que nadie lo vea esto Porque vos Nadie lo ve Siempre Viste esos eslogan que hay En los camiones En la parte de atrás En la cola Ejemplo Ahí uno dice Todos ven mi progreso Nadie Nadie ve mi sacrificio Estancias y tradiciones Intenta revalorizar la historia De las tierras de San Luis Conociendo las familias Tradicionales Y sus campos Recordando a los que forjaron Nuestra provincia A lo largo de los tiempos Estancias y tradiciones